vamos 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 mi gente feliz noche venezuela feliz noche a todas mis amigas a todos mis amigos que están pendientes siempre del programa del adicto lo que es por vía tiktok arroba del adicto 4 también les colocamos por ahí nuestro vídeo lo que es en youtube verdad que decirle en el día de hoy la información del adicto sinceramente para nuestros afiliados extraordinaria extraordinaria nuestra información del pantallazo se lo dije lo más fijo y le grabé un vídeo en la mañana también le dije que vamos a jugar el samuro en lo que era el autoactivo se nos dio salió el toro del pantallazo y lo mejor de todo para todos mis afiliados de las tapitas escuchen bien de las cuatro tapitas que le dimos en el día de hoy salieron no tanto esa sino que a la ardilla salió dos veces la ardilla dos veces una de las tapitas el león salió dos veces el león salió el ratón y salió el cochino y toda mi gente temprano celebrando con la información del adicto verdad que sinceramente en los activos no se ha movido lo que es animales de esos animales que por ahí que se mueve que se filtra estamos esperando momento de esto se nos filtra un animal y toda mi gente el club y consigue igualmente la granjita en el día de hoy había mucho movimiento con el águila tampoco se vio en el águila en el día de hoy pero son animales que tienen tiempo sin salir no le quito más tiempo vamos con nuestra información para mañana viernes les recuerdo señores club y hay pico en el adicto donde se mueve a primera mano por él le pasó un vídeo temprano sin dar mucha ventaja con el adicto y toda mi gente que me sigue por ti todo así que lo invito al club y hay pico en el adicto para mañana viernes les recuerdo como siempre yo bien pues el adicto ha aprendido mucha gente el asesoramiento en esto que los animalitos a los viernes pendiente que verdad que siempre repiten muchos animales a los viernes vamos a estar pendiente mi gente mire lo más fijo para el adicto mañana es el chivo me gusta este para sacar cartera este que está aquí también para sacar cartera lo que es el zorro todos animales me gustan mañana fijo lo que es el chivo y lo que es el zorro y este que está aquí este repite mañana el cochinito el cochino el cochino me gusta para repetir mañana y esta nombre que me dejó mal en el día de hoy la granjita pero mañana la veo en el pantallazo lo que es el águila el águila y tiene las cuatro informaciones fijas del adicto el chivo el zorro el cochino y el águil los invito al club y hoy las cuatro tapitas se nos dieron y repetía repetía dos veces salió el león y dos veces salió la ardilla así que feliz noche mañana vamos a estar pendientes señores vamos a decir le saco un vídeo en la mañana los movimientos los que se movieron los diferentes sistemas así que feliz noche se les quiere y mañana somos ganadores mi gente